Hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un tutorial del canal Juega Pepeyito en esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiarle el nombre al luchador que escojan en el juego gambist porque he visto varios tutoriales y como que no están muy muy explicativos lo primero que tenemos que hacer es aquí en la computadora nos vamos a ir a la carpeta donde hayamos descargado el juego gambist recuerden la carpeta en donde lo hayan guardado en este caso ya en mi computadora lo guardé en una carpeta que se llama games ahí abrimos ya sea con el botón derecho dándole doble clic y ahí en gambist nos va a aparecer ya dentro de la carpeta varias subcarpetas o sub archivos como blog de notas si se fijan aquí hay uno que dice smart steam emu ese es el que hay que abrir pero no hay que mover nada ni modificar nada en ese mismo blog de notas nos vamos a ir hasta la hasta la parte en donde nos dice vamos hacia abajo aquí en donde dice avatar file name persona name y ahí es ahí en persona name ahí en este rubro ahí como verán ya está un nombre asignado ahí ya le van a poner ustedes el nombre que que vayan a escoger para llamar a su luchador en este caso pues ya tengo ya llanero de apacito que ese es otro de mis mis canales aquí de youtube ahí es lo único que vamos a modificar no modifiquen otra cosa ni muevan otra procuren no mover nada más más que ahí e incluso conservar el espacio si quieren lo voy a borrar el vuelvo a poner el nombre llanero de apacito y una vez que le hayamos puesto el el nombre le vamos a dar en guardar nada más es lo único que tenemos que hacer no recuerden no hay que modificar nada si cerramos la la carpeta y ahora si abrimos el el juego gambist esperamos a que a que cargue y ya una vez aquí en el en el juego gambist nos vamos al a la sección de online y aquí ya en online como pueden ver ya aparece el nombre de llanero de apacito ese es el nombre que escogí pero ustedes pueden escoger el nombre de ustedes el nombre de un bolista el nombre de un equipo etcétera es decir le ponen el nombre que ustedes hayan a su gusto a escoger a su gusto como verán es muy muy fácil y muy sencillo cambiar el nombre a su a su luchador aquí en el juego gambist espero que les haya quedado este claro si no aquí bajito en los comentarios este me pueden poner este como pueden preguntar qué dudas tienen sobre cambiarle el nombre este a su luchador aquí en el juego gambist un juego muy popular este bueno me despido no sin antes decirle que se suscriban a mis redes sociales como juega pepeyito en facebook twitter instagram y nos vemos hasta la próxima